Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Millán del podcast Sexopolis. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cario Gonza del blog Sentido Sexual. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, porque además es un tema del cual no se habla y que se discrimina mucho y que es la asexualidad. Y bueno, vamos también a hablar de algunos tipos de asexualidad, por así decirlo. Es muy importante este tema porque aunque ya hay muchos años de sexología en que se ha discutido, todavía hay personas que piensan que la asexualidad no existe, que es un invento o algo así. Empecemos por definir, una persona sexual no siente el deseo sexual, digamos, de tener como una relación sexual con otra. Quiero decir con otra persona porque no es que como que de repente no puedas sentir algo de deseo o de excitación, pero lo que no quiere es compartir su sexualidad con otra persona o tener relaciones sexuales con otra persona. En mi experiencia, lo que nosotros sabemos de asexualidad actualmente es de las pocas investigaciones que existen. Sabemos algunas cosas, por ejemplo, que los asexuales son entre el 1 y el 3% de la población. Pero lo que más sabemos ha sido de las personas asexuales que se han acercado a contar su historia. Un grupo muy importante que ahora encabeza David Jay, que es Aven, y también tiene como sedes en otros lados, en el sentido de que hay otros idiomas a los que se ha traducido este pequeño sitio para que las personas puedan tener contacto con otras personas asexuales. Así que no estamos hablando desde nuestra experiencia, sino estamos tratando de transmitir la experiencia de otras personas. Pero bueno, estas personas en mi experiencia y el contacto que tengo con algunos de ellos y ellas, toda la vida se han sentido así. No es como que de repente hay algo malo en su vida o algo malo les pasó y entonces a partir de ese momento ya no quieren tener relaciones sexuales o no les interesa el sexo. Un acuerdo perfecto de un chico con el que platicaba que me decía, bueno, cuando a mis amigos o a mis compañeros en la etapa de la pubertad les interesaba hablar de sexo y de mujeres y todo esto, a mí no me interesaba hablar ni de mujeres ni de hombres. Simplemente me parecía que el fútbol era un tema mucho más importante. Tampoco le causaba aversión porque me parece que ese es un mito muy importante a los asexuales. El sexo no es que les cause aversión ni asco ni alergia, simplemente que no es algo que les interese. No es algo en lo que se enfocan. Claro, como que a mí hay cosas que no me interesan y conozco otras personas que sí desde toda la vida o que las puedo hacer pero no son como a lo mejor lo que mejor me sale o lo que más me gusta invertir mi tiempo. Y las personas asexuales me preguntan mucho, ¿nacen así? ¿Qué investigaciones hay al respecto? Repito, hay muy poca investigación al respecto, pero si hay algo que podemos decir de, por ejemplo, igual que una persona heterosexual o homosexual, no es que un día se levante y lo decida. Ya, hoy voy a ser asexual. No lo decide, tampoco es como un evento de su vida que le trae. Es algo que más bien se descubre en la vida. Y se descubre porque justamente como este chico, yo estoy dándome cuenta de que soy diferente a las demás personas y estoy pensando que hay algo, pues si no malo, distinto. Y que su descubrimiento de, o sea, aceptarse como una persona asexual, puede que no sea como tan fácil. Y como es algo que tiene tantos mitos y tantas creencias alrededor, pues entonces lo que no conocemos, pues ni lo hablamos ni lo aceptamos. Además, vivimos en una sociedad muy sexualizada, entonces cuando una persona dice, a mí no me interesa tener relaciones sexuales, a veces todo el mundo se quiere infartar y por ahí, desgraciadamente, no falta el que dice, yo lo cambio, que venga a terapia conmigo y yo le hago sentir. Falta la persona que le diga, no ten sexo conmigo y te cambio. La verdad es que las personas asexuales están muy bien así, excepto cuando tú tienes un problema y empiezas a intervenir en su vida y empiezas a decirles lo que tienen y no tienen que hacer. Cuando además en realidad de verdad lo viven muy muy bien, no se necesita el sexo para vivir, ojo. No es lo mismo que el agua y que la comida que necesitamos para subsistir. Muchas personas me dirán, pero yo necesito el sexo. Muy bien, pero si no tienes relaciones sexuales, no te mueres, a diferencia de si no tomas agua. Además, aquí, y es algo como muy personal, es cuando hablamos de asexualidad, no quiere decir a en el sufijo, en el prefijo y no me voy a meter como en... Claro. En temas así significa sin, o por lo menos cuando lo usamos en el latín de medicinas como sin. No es que no tengan sexualidad, realmente tienen sexualidad, o sea, la sexualidad la tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Esto es más en cuanto a las relaciones sexuales específicamente. Me gustaría como explicar mejor qué es una persona o quién es una persona sexual. Es alguien que está consciente de su sexualidad, que muchas veces incluso llegan a ejercer, pero para sí mismos o para sí mismas, de las pocas investigaciones que hay, y algunas han encontrado que las personas asexuales, hombres y mujeres, hay un porcentaje importante que se masturba, pero deciden no tener relaciones sexuales o no compartir esta respuesta sexual con otra persona. No les puedo explicar exactamente por qué algo sucede, así como muchas personas heterosexuales no podrán explicar y por qué les gustan las personas del otro sexo y no de su mismo sexo. Creo que es algo más bien que se siente, se descubre. La verdad es que lo que no le gusta a las personas asexuales es tener que ser de una manera en la que no son. Yo sé que, por ejemplo, para muchas personas que nos ven dirán, oye, pero yo jamás le pediría, por ejemplo, a una persona heterosexual que fuera gay, o una persona gay que fuera de hetero. Pero cuando se trata de la sexualidad, todavía vivimos en una época en la que son muy señalados e insistimos en que tienen que ser de una manera diferente a la que realmente quieren ser. Y eso no significa que no se quieran relacionar con otras personas. Ni que no tengan relaciones sexuales. Primero, muchas personas sí quieren establecer relaciones románticas con otras personas. En ese sentido, esos vínculos pueden ser personas de su mismo género y ellos se denominan como homorrománticos. Si son personas del otro género, heterrománticos, y si les atraen románticamente tanto hombres como mujeres, son birrománticos. También hay personas asexuales arrománticas. No les interesan las relaciones sexuales y tampoco les interesan los vínculos románticos. Y esto que estabas diciendo tú, Caro, también es una realidad. Porque algunas personas asexuales se vinculan con personas sexuales. Y entonces, pues algunas veces lo que tienen que hacer es negociar si estas relaciones sexuales efectivamente van o no van a suceder en la pareja. Idealmente una persona sexual no querría que sucediera. Pero si tiene una persona sexual como pareja... Llegan acuerdos. Probablemente lleguen acuerdos. Pero idealmente muchas veces prefieren relacionarse entre ellos o entre ellas. Claro, no es un porcentaje muy alto de la población. Pero cada vez hay más grupos que permiten que estas personas al menos formen amistades y romances. Que además yo he platicado mucho de esto y no sé si hay gente que en este momento se lo está preguntando. Pero no son feos. Al contrario, son guapísimos. Si visitan alguna de estas páginas se dan cuenta de que son personas comunes y corrientes con trabajos como los que nosotros tenemos. Hay de todo y para todos los gustos y de todas las edades. Porque alguien diría, bueno, es que a lo mejor son tan feos que no pegan nada ni un chicle y entonces nadie quiere con ellos. No, para nada. La verdad es que simplemente la única diferencia que tienen con las personas sexuales es este tono de las relaciones sexuales. Pero son muy incomprendidos y hay personas que dicen eso es una etapa. Exacto. Y la verdad eso me hace mucho ruido porque que digan es una etapa, pero es una etapa como ¿para qué? Yo creo que es algo que más bien se descubre a la misma edad en la que muchas personas descubren la heterosexualidad y la homosexualidad que es en la pubertad. Sin embargo, para muchas personas asexuales darse ese término o ese nombre, incluso encontrar grupos de apoyos es difícil. Porque cuando alguien empieza a decir, a ver, a mí no me interesa ni una cosa ni la otra, reciben muchos tipos de ataque, ¿no? Muchas mujeres y hombres me han dicho, a mí me dificulta mucho salir con otras personas porque necesariamente quieren que yo tenga algo como una relación sexual. Los tachan de enfermos. Los tachan de enfermos y eso es terrible. Y es muy importante distinguirlo en este sentido de las personas con bajo deseo sexual. Una persona con bajo deseo sexual, en algún momento de su vida ha sentido deseo sexual, este bajó por la circunstancia que sea. Y algunas personas se sienten mal con esta situación y dicen, oye, a mí me gustaría sentir el mismo deseo. Me gustaría tener relaciones sexuales, pero no tengo estas ganas. Claro, claro. Pero sí me gustaría tenerlas. Si ustedes las escuchan a muchas de ellas y ellos que se dedican al activismo, tienen un discurso muy interesante. Recuerdo mucho que le han preguntado a David J. cómo sabía él que no le gustaban las relaciones sexuales y nunca las ha probado. Y me acuerdo que él le dijo al comentarista que lo estaba entrevistando, bueno, tú antes de probar las relaciones sexuales sabías que te gustaban? Y él dijo que sí. Y entonces se le preguntó, ¿cómo lo sabías si no las habías probado? Pues es algo que se sabe. Sientes cuando algo te gusta y no te gusta. Y en todo caso me parece que cuando una persona sexual lo va con alguien, un profesional en sexología, pues generalmente no va por eso. Me acuerdo perfecto que el doctor Álvarez Gallú nos platicó alguna vez del caso de una pareja que iba para consultar en otro ámbito. Porque el doctor Álvarez Gallú es un psiquiatra y era un sexólogo muy importante. Pero cuando les preguntó, ¿cómo es sexólogo? Cada cuando tenían relaciones sexuales. Ellos dijeron, bueno, hemos tenido en nuestros 15 años de matrimonio dos veces relaciones sexuales. Y entonces él les preguntó cómo están con eso. Y ambos dijeron perfectamente bien. Es más, estamos muy contentos de habernos encontrado porque ambos estamos de acuerdo en que las relaciones sexuales no son importantes. Y tienes ahí una pareja que ha vivido durante mucho tiempo juntos y están muy bien. La sexualidad, espero que quede claro, no es una enfermedad. Es una manera de ser, claro. Y averigüen si tienen más dudas al respecto. Porque hay personas que son demisexuales o greisexuales. Que ya será el tema de otro problema. De otro programa. De otro, y es otro problema. Es el tema de otro programa. Y averigüen porque a lo mejor ustedes se sienten como que medio asexuales, pero no completamente. A lo mejor están en ese rango porque también como los sexuales tienen como un rango. Como forma de expresión. Y formas de expresión. Al final todo es un continuo. Averigüen esto. Es muy importante. Repito, quienes más saben de esto son las personas que han hecho el favor de compartir su experiencia. Y nosotros en sexología no anulamos la experiencia de ninguna persona. Exactamente. No anulamos la experiencia porque entonces seríamos una bola de dictadores en donde diríamos... Tú no estás en mi libro. Por lo tanto no existes y desgraciadamente hay quien lo hace. Muchas felicidades a las personas que se dedican a esto. De verdad, qué paciencia y tolerancia para todas las personas que les dicen cosas feas. Pero les vamos a dejar aquí el link a la página para si ustedes tienen más ganas de ver cosas. Hay muchos documentales justo aquí en YouTube para que ustedes puedan tener acceso a esa información. Está ahí. Si se quieren informar y si conocen a alguien asexual, la mejor manera de apoyar es que se informan. Es bien informar. Exactamente. Y bueno, pues no sé si tienen alguna otra duda. Además, si son asexuales, escríbanos. Si esto les ha servido de algo, también díganoslo. Y nosotros nos vemos próximamente en otro video. Yo soy Paulina Millán del podcast Sexopolis. Yo soy Karo González, blog Sentido Sexual. Hasta la próxima. Bye. y y Gracias por ver el video.